Hola equipo, hoy os traigo 23 reflexiones sobre el cambio. El cambio es un concepto que a mí me ha hecho evolucionar muchísimo como emprendedor y como persona. Y he querido introducíroslo con un poema precioso de Portia Nelson. Os dejo con el contenido. Bueno, pues aquí va mi parrafada que está relacionada con un artículo que publicaremos el próximo sábado que está relacionado con 23, que por ahora son 23, igual el sábado son más, reflexiones sobre el cambio. Y os quiero preguntar una cosa, a ver si lo podéis poner en el chat. ¿Quién sabe quién es Portia Nelson? Poned simplemente sí, no, sí, no. Portia Nelson. No, Tony dice que no, 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 no. Vale, pues no soy el único que no sabía quién era Portia Nelson hasta ahora. Pues Portia Nelson es una artista que tocó diferentes palos, que además escribía, una de las cosas que hacía, pero participaba en los cabarets y hacía muchas cosas. Nació en los años 20. Entonces una de las cosas que escribió fue, pues escribió poesías, escribió algunos libros de poesías. Y hasta aquí puedo leer porque no he investigado mucho más. Yo di con Portia Nelson en un podcast, que a ver quién me dice de qué podcast encontré esta reflexión de Portia Nelson. ¿Quién sabe cuál es mi podcast favorito de crecimiento personal y esas cosas? Buscadores de sentido. Oh, ahí, ahí, muy bien, buscadores de sentido. Muy bien, pues Álvaro Gómez me recomendó, me soltó en uno de sus podcasts el tema de la autobiografía en cinco capítulos breves de Portia Nelson. Y fijaros qué bonito. Esto lo traigo porque es una de las cosas relacionadas con el cambio que incluyo en ese artículo. Y dice, capítulo uno, voy andando por la calle, hay un agujero profundo en la acera, me caigo, estoy perdida, no sé qué hacer, no es culpa mía, tardo siglos en salir. Capítulo dos, voy por la misma calle, hay un agujero profundo en la acera, hago como que no lo veo, me vuelvo a caer, no puedo creer que me haya caído en el mismo sitio, pero no es culpa mía, tardo bastante tiempo en salir. Capítulo tres, voy por la misma calle, hay un agujero profundo en la acera, veo que está ahí, me caigo, es un hábito, pero tengo los ojos bien abiertos, sé dónde estoy, es culpa mía. Ahora salgo rápidamente. Capítulo cuatro, voy por la misma calle, hay un agujero profundo en la acera y lo esquivo. Capítulo cinco, voy por otra calle. A quien le haya llegado, pues genial, a quien no le haya llegado, pues también genial. A mí me parece una reflexión maravillosa, una reflexión que yo creo que es algo que los Revenue Nomads llevamos en la sangre y una reflexión que hay algunos Revenue Nomads que se lo están tomando muy en serio y son los que estamos metidos en el reto, que hemos llamado reto Isra García, que estamos ahí en competición por ver quién hace más pasos al día. Tenemos cada uno nuestro reto, al cual nos hemos comprometido todos y si uno de nosotros falla en un año implica que fallamos todos, es decir, es un reto muy fuerte y del que estamos disfrutando mucho. Y nada más, esta es mi reflexión de hoy. ¡Gracias!